La Clínica de Medicina Deportiva te invita del 13 al 18 de junio a la Semana del Padre, donde te ofrece una completa evaluación médica con un descuento del 50% del costo real. Informes al teléfono 7174 extensión 140 o en la página www.clinicademedicinadeportiva.com.mx. Regala salud a papá. La pretemporada de Pachuca continúa dando frutos. El equipo aprovecha al máximo esta preparación para desarrollar sus capacidades. Así lo afirman los jugadores tuzos que llevan más tiempo en el equipo, quienes comparten su sentir en esta etapa. Estamos haciendo una excelente pretemporada, estamos trabajando muy bien, hay mucha armonía, hay mucha comunicación. Personalmente me siento muy bien, creo que ya me he recuperado en un 95%, entonces solo falta seguir trabajando y tratar de alcanzar mi mejor nivel. Ha estado intenso, ha sido un buen arranque de la pretemporada, que es la etapa de playa. La verdad que me he sentido bastante bien y el grupo se ha visto muy bien. Estamos trabajando fuerte, sabemos que ahorita andamos ya un poco cansados, pero bueno hay que seguir aprovechando esta semana. Nos quedan 3-4 días más de trabajo para tratar de tener una base para lo que resta del torneo. El profe ha trabajado muy bien, los trabajos han sido muy buenos y exigentes, un poco cansados y la verdad que nos va a servir mucho para el inicio del torneo. Creo que el profe tiene todo planeado, creo que el grupo está muy bien físicamente, hemos trabajado muy bien al 100% y ahora faltan pocos días, pero creo que el equipo está físicamente muy bien. Los jugadores también comentan qué tan fuerte ven al equipo y su percepción de los refuerzos. Han llegado muy buenos elementos, muy buenas personas, muy buenos jugadores y lo que anhelamos y queremos ahora es que ellos nos ayuden, nosotros ayudarlos a ellos para intentar sacar esto adelante. Creo que se está conformando un gran grupo de trabajo, hay buen ambiente, buena unión y ojalá que sigamos así por mucho tiempo para que todo eso se refleje dentro de la cancha. Creo que faltan por ahí unas incorporaciones más, pero lo que hay ahorita es un equipo fuerte que se está conjuntando, que está queriendo hacer bien las cosas y queriéndose un buen torneo. No, ya ahorita ya están bien adaptados, todos se llevan muy bien con nosotros, nosotros de igual manera ya les hicimos entrar en confianza, los arropamos y la verdad que se está haciendo un muy buen grupo. Sí, la verdad sí, el equipo se armó muy bien, todos estamos contentos y los refuerzos creo que llegaron bien, están contentos con nosotros y ahora conocernos mejor y en los partidos que vienen hallarnos bien y llegar bien al torneo. A pesar de llevar más tiempo en Pachuca, estos jugadores saben que nadie tiene el puesto seguro. Sí, se está trabajando bastante fuerte y va a haber mucha competencia interna, todos van a querer jugar, eso es muy bueno para que aumente el nivel de cada uno y obviamente el nivel colectivo. Esperemos que sea una competencia bastante sana, somos varios jugadores por posición y te digo, siempre que hay competencia se dan buenos resultados, entonces traemos de que sea así. Hay mucha competencia, llegaron muchos jugadores, muchos compañeros nuevos y eso nos va a ayudar a crear, como te decía, competencia interna y que se arme un buen grupo y un buen equipo. Creo que todos estamos peleando un puesto, pero el profe es el que decide al último, pero creo que todos estamos bien y mentalmente creo que todos tenemos fuerza. Para Tuzos TV en la cobertura de la pretemporada TUSA, desde Isla Navidad, Alejandro Mijares en la cámara, reporta Daniel Garnica. La Clínica de Medicina Deportiva te invita del 13 al 18 de junio a la Semana del Padre, donde te ofrece una completa evaluación médica con un descuento del 50% del costo real. Informes al teléfono 71 70 400 extensión 140 o en la página www.clinicademedicinadeportiva.com.mx. Regala salud a papá.